Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así Solo y únicamente mi voz Y ahora... El Sabueso, DHP Lovecraft, 1890-1937 En mis lacerados oídos palpitan incesantemente un chilido y un aleteo de pesadilla Y un breve ladrido lejano como el de un descomunal sabueso No es un sueño Y temo que tampoco sea locura Ya que son muchos los hechos que me han acaecido para que pueda permitirme esas piadosas dudas Saint John es un cadáver destrozado Únicamente yo sé por qué Y la naturaleza de mi conocimiento es tal Que estoy a punto de volarme la cabeza Por terror a ser destrozado de la misma manera En los oscuros e interminables pasillos de la horrible fantasía Se pasea Némesis, la diosa de la venganza negra Que me incita a la aniquilación Que el diablo perdone la demencia y la morbosidad Atraída por la nefasta suerte Hartos de los temas de un mundo prosaico Donde incluso los placeres del romance y de la aventura Pieten rápidamente su color Saint John y yo habíamos seguido con entusiasmo Todos los movimientos estéticos e intelectuales Que prometían erradicar nuestro tedioso aburrimiento Los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los perrafragilistas Fueron nuestros en su época Pero cada nueva moda quedaba vaciada demasiado pronto de su atrayente novedad Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes Y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad de nuestras penetraciones Poderé y Heisman no tardaron en cansarnos Hasta que no quedó otro camino que el de los estímulos directos Provocados por anormales experiencias y aventuras personales Aquella espantosa necesidad de emociones Nos condujo eventualmente por el detestable sendero Que incluso en mi actual estado de desesperación Menciono con vergüenza y timidez El odioso sendero de los saqueadores de tumbas No puedo revelar los detalles de nuestras brutales expediciones Ni nombrar el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que creamos En la monolítica casa donde vivíamos Sin yo ni yo, solos y sin criados Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble Donde con el gusto satánico habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción Para excitar nuestras viciosas sensibilidades Era una estancia secreta subterránea Donde unos enormes demonios alados esculpidos en pasalto y ónice Vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada En tanto que unas tuberías ocultas hacían llegar hasta nosotros los olores que nuestro estado de ánimo apetecía A veces el perfume de pálidos lirios fúnebres A veces el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental Y a veces, como me estremezco al recordarlo, la espantosa fetidez de una tumba descubierta Alrededor de las paredes de aquella repulsiva habitación Había féretros de antiguas momias alternando con hermosos cadáveres Que tenían una apariencia de vida Perfectamente embalsamados por el arte del moderno Y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo Aquí y allá, unas vasijas contenían cráneos de todas las formas Y cabezas conservadas en diversas fases de descomposición Había estatuas y cuadros Todos perversos y algunos realizados por Saint John y por mí mismo Un portafolio cerrado, encuadernado con piel humana curtida Contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya Y que el artista no se había atrevido a publicar Había allí nauseabundos instrumentos musicales De cuerda, de metal y de viento En los cuales Saint John y yo producíamos a veces Disonancias de exquisita morbosidad y diabólica libidez Y en una multitud de armarios de caoba Reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales Nunca reunidos por la locura y perversión humanas Acerca de esa colección debo guardar un especial silencio Afortunadamente, tuve el valor de destruirla Mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo Las expediciones, en las cuales recogíamos nuestros tesoros Eran siempre memorables acontecimientos Desde el punto de vista artístico No éramos vulgares vampiros Sino que trabajábamos únicamente Bajo determinadas condiciones de humor Paisaje, medio ambiente, tiempo Estación del año y claridad lunar Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión Y brindábamos a sus detalles un minucioso cuidado Una hora inadecuada, un pobre efecto de luz O una torpe maniludación del húmedo césped Destruían para nosotros la fervorosa emoción que acompañaba a la exhumación Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes Era febril e incesable Saint John abría siempre la marcha Y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarreó sobre nosotros Una espantosa e inhabitable fatalidad ¿Qué espantoso destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor La leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí cinco siglos Alguien que en su época fue un saqueador de tumbas Y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso Recuerdo la escena en aquellos momentos finales La pálida luna otoñal sobre las tumbas Proyectando sombras alargadas y horribles Los gotescos árboles Cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped Y las estropeadas losas Las legiones de murciénagos que volaban contra la luna La antigua capilla cubierta de hiedra Y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo Los insectos que danzaban como fuegos fatuos Bajo las tejas de un alejado rincón Los olores a humedad, a vegetación Y a cosas menos explicables Que se mezclaban débilmente con la brisa nocturna Procedente de lejanos mares y pantanos Y lo peor de todo El triste audido de algún gigantesco sabueso Al cual no podíamos ver Al oírlo nos estremecimos Recordando las leyendas de los campesinos Ya que el hombre que tratamos de localizar Había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar Destrozado por las zarpas y los colmillos De un execrable animal Luego nuestros azadones chocaron con una sustancia dura Y no tardamos en descubrir una pútrida caja de forma oblonga Era increíblemente recia Pero tan antigua que conseguimos abrirla Mucho era lo que quedaba del cadáver A pesar de los 500 años transcurridos El esqueleto, aunque quebrado en algunos sitios Por las mandíbulas del ser que le había producido la muerte Se mantenía unido con asombrosa firmeza Y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo Con sus largos dientes y sus cuencas vacías En las cuales habían brillado unos ojos Con una fiebre semejante a la nuestra En el ataúd había un amuleto de exótico diseño Que al parecer estuvo colgado del cuello del durmiente Representaba a un sabueso alado O a una esfinge con un rostro semicanino Y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental En un pequeño trozo de jade verde La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva De bestialidad y odio En torno de la base Llevaba una inscripción en unos caracteres Que ni Saint John ni yo pudimos identificar Y en el fondo, como un sello de fábrica Aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo En cuanto vimos el amuleto Supimos que debíamos poseerlo Aún en el caso que nos hubiera resultado Completamente desconocido Lo hubiéramos deseado Pero al mirarlo de más cerca Nos dimos cuenta de que nos parecía familiar En realidad era ajeno a todo arte Y literatura conocida por lectores Cuerdos y equilibrados Pero nosotros reconocimos en el amuleto La cosa sugerida en el prohibido Necronomicon Del árabe loco Abdul Hazaret El horrible símbolo del culto De los devoradores de cadáveres De la inaccesible Leng En el Asia Central No nos costó ningún trabajo Localizar los directos rasgos descritos Por el antiguo demonólogo árabe Unos rasgos Extraídos de alguna oscura manifestación Sobrenatural de las almas de aquellos Que fueron vejados y devorados Después de muertos Apoderándonos del objeto de Jade Verde Dirigimos una última mirada Al cavernoso cráneo de su propietario Y cerramos la tumba Volviendo a dejarla tal como la habíamos encontrado Mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar Con el amuleto en el bolsillo de Saint John Nos pareció ver que los murciélagos descendían en tropel hacia la tumba Que acabábamos de profanar Como si buscaran en ella algún repugnante alimento Pero la luna de otoño brillaba muy débilmente Y no pudimos saberlo a ciencia cierta Al día siguiente cuando embarcábamos en un puerto holandés Para regresar a nuestro hogar Nos pareció oír el leve y lejano audido De algún gigantesco sabueso Pero el viento de otoño gemía tristemente Y no pudimos saberlo con seguridad Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra Comenzaron a suceder cosas muy extrañas Saint John y yo vivíamos como reclusos Sin amigos, solos Y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión En una región pantanosa y poco frecuentada De modo que en nuestra puerta sonaba muy raramente La llamada de un visitante Ahora sin embargo Estábamos preocupados por lo que parecía ser Un frecuente roce en medio de la noche No solo alrededor de las puertas Sino también alrededor de las ventanas Lo mismo en las de la planta baja Que en las de los pisos superiores En cierta ocasión imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco Oscurecía la ventana de la biblioteca Cuando la luna brillaba contra ella Y en otra ocasión Creímos oír un aleteo no muy lejos de la casa Una minuciosa investigación No nos permitió descubrir nada Y empezamos a atribuir aquellos hechos A nuestra imaginación Turbada aún por el leve y lejano audido Que nos pareció haber oído en el cementerio holandés El amuleto de Jade reposaba ahora en nuestro museo Leímos mucho en el cronomicón de Al-Haret Acerca de sus propiedades Y acerca de las relaciones de las almas Con los objetos que las simbolizan Y quedamos desasosegados por lo que leímos Luego llegó el terror La noche del 24 de septiembre de 1900 Oí una llamada en la puerta del vía dormitorio Creyendo que se trataba de Saint John Lo invité a entrar Pero solo me respondió una espantosa risotada ¡Ja, ja, 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 ja! En el pasillo no había nadie Cuando desperté a Saint John Y le conté lo ocurrido Manifestó una absoluta ignorancia del hecho Y se mostró tan preocupado como yo Aquella misma noche El leve y lejano aullido Sobre las soledades pantanosas Se convirtió en una espantosa realidad Cuatro días más tarde Mientras nos encontrábamos en el museo Oímos un cauteloso arañar En la única puerta que conducía A la escalera secreta de la biblioteca Nuestra alarma aumentó ya que Además de nuestro temor a lo desconocido Siempre nos había preocupado La posibilidad de que nuestra extraña colección Pudiera ser descubierta Apagando todas las luces Nos acercamos a la puerta Y la abrimos bruscamente de par en par Se produjo una extraña corriente de aire Y oímos como si se alejara precipitadamente Una rara mezcla de susurros En aquel momento No tratamos de decidir si estábamos locos Si soñábamos O si nos enfrentábamos con una realidad De lo único que sí nos dimos cuenta Con la más negra de las apresiones Fue que los balbuceos Aparentemente incorpóreos Habían sido proferidos en idioma holandés Después de aquello Vivimos en medio de un creciente horror Mezclado con cierta fascinación La mayor parte del tiempo Nos ateníamos a la teoría De que estábamos enloqueciendo A causa de nuestra vida De excitaciones amorales Pero a veces Nos complacía más dramatizar Acerca de nosotros mismos Y consideramos víctimas De alguna misteriosa Y aplastante fatalidad Nuestro estado Las manifestaciones extrañas Eran ahora Demasiado frecuentes Para ser contadas Nuestra casa solitaria Parecía sorprendentemente viva Con la presencia De algún ser maligno Cuya naturaleza No podíamos intuir Y cada noche Aquel demoníaco aullido Llegaba hasta nosotros Cada vez más claro y audible El 29 de octubre Encontramos en la tierra blanda Debajo de la ventana De la biblioteca Una serie de huellas Depisadas Completamente imposibles De describir El horror alcanzó Su culminación El 18 de noviembre Cuando Saint John Regresando a casa Al oscurecer Procedente de la estación Del ferrocarril Fue atacado Por algún espantoso animal Y murió destrozado Sus gritos Habían llegado hasta la casa Y yo me había apresurado A dirigirme al lugar Llegué a tiempo De oír un extraño aleteo Y de ver una vaga Forma negra silueteada Contra la luna Que se alzaba En aquel momento Mi amigo estaba muriendo Cuando me acerqué a él Y no pudo responder Mis preguntas De un modo coherente Lo único que hizo Fue susurrar El amuleto Amuleto Aquel maldito amuleto Aquel maldito amuleto Y exhaló el último suspiro Convertido en una masa inerte De carne lacerada Lo enterré al día siguiente En uno de nuestros descuidados jardines Y murmuré sobre su cadáver Uno de los extraños ritos Que él había amado en vida Y mientras pronunciaba La última frase Oí a lo lejos El débil aullido De algún gigantesco sabueso La luna estaba alta Pero no me atreví a mirarla Y cuando vi sobre el pantón Una ancha y nebulosa sombra Que volaba Cerré los ojos Y me dejé caer al suelo Boca abajo No sé el tiempo Que pasé en aquella posición Solo recuerdo Que me dirigí temblando Hacia la casa Y me prosterné Delante del amuleto De jade verde Temeroso de vivir Solo en la antigua mansión Al día siguiente Me marché a Londres Llevándome el amuleto Después de quemar Y enterrar el resto De la impía colección Del museo Pero al cabo de tres noches Oí de nuevo el aullido Y antes de una semana Comencé a notar Unos extraños ojos Fijos en mí En cuanto oscurecía Una noche Mientras paseaba Por el malecón Victoria Vi que una sombra negra Oscurecía uno de los reflejos De las lámparas en el agua Soplo un viento más fuerte Que la brisa nocturna Y en aquel momento supe Que lo que había atacado a Saint John No tardaría en atacarme a mí Al día siguiente Empaqué el amuleto De jade verde Y viajé hacia Holanda Ignoraba lo que podía ganar Devolviendo el objeto A su silencioso Y durmiente propietario Pero me sentí obligado A intentarlo todo Con tal De que pudiera ser De evadir La amenaza Que pesaba sobre mí Lo que pudiera ser El sabueso Y los motivos Para que me hubiera perseguido Eran preguntas todavía vagas Pero yo había oído Por primera vez El audido En aquel antiguo cementerio Y todos los hechos siguientes Incluido el moribundo Susurro de Saint John Habían servido Para relacionar La maldición Con el robo Del amuleto En consecuencia Me hundí En la desesperación Cuando en una posada De Rotterdam Descubrí que los ladrones Me habían despojado De aquel único Medio de salvación Aquella noche El audido Fue más audible Y por la mañana Leí en el periódico Un espantoso suceso En el barrio Más pobre de la ciudad En una miserable vivienda Habitada por unos ladrones Toda una familia Había sido despedazada Por un animal desconocido Que no dejó Ningún rastro Los vecinos Habían oído Durante la noche Un leve Profundo E insistente sonido Semejante al audido De un giastesco sabueso Al anochecer Me dirigí de nuevo A cementerio Donde una pálida luna Invernal Proyectaba espantosas sombras Y los árboles Sin sojas Inclinaban tristemente Sus ramas Hacia la marchita hierba Y las estropeadas losas La capilla Cubierta de hiedra Apuntaba al cielo Un dedo burrón Y la brisa nocturna Gemía de un modo monótono Procedente de helados Marjales Y frígidos mares El audido Era ahora muy débil Y cesó por completo Mientras me acercaba A la tumba Que unos meses antes Había profanado Ahuyentando a los murciélagos Que habían estado volando Curiosamente Alrededor del sepulcro No sé por qué Había acudido allí A menos que fuera Para rezar O para murmurar Disculpas Al tranquilo esqueleto Que reposaba En su interior Pero más allá De mis motivos Ataqué el suelo Medio helado Con una desesperación Tanto mía Como de una voluntad Dominante Ajena a mí mismo La excavación Resultó fácil Aunque en un momento Me encontré Con una extraña interrupción Un esquelético Buite descendió Del frío cielo Y picoteó frenéticamente En la tierra De la tumba Hasta que lo maté Con un golpe de azada Finalmente Dejé al descubierto La caja oblonga Esa que la enmudecida tapa Aquel fue El último acto Racional que realicé Ya que En el interior Del viejo ataúd Rodeado de enormes Y soñolientos murciélagos Se encontraba lo mismo Que mi amigo y yo Habíamos robado Pero ahora No estaba limpio Y tranquilo Como lo habíamos visto Entonces Sino cubierto de sangre Reseca Y de jirones De carne y de pelo Mirándome fijamente Con sus cuencas Fosforescentes Sus colmillos Ensangrentados Brillaban en su boca Entreabierta En un rictus burlón Como si se mofara De mi inevitable ruina Y cuando aquellas Mandíbulas Dieron paso A un sardónico Aullido Semejante al De un gigantesco Sabuero Y vi Que en sus sucias Garras empuñaba El perdido Y fatal amuleto De jade verde Eché a correr Gritando estúpidamente Hasta que mis gritos Se disolvieron En estallidos De risa histérica La locura Viaja sobre el viento Garras y colmillos Afilados En siglos de cadáveres La muerte En una bacanal De murciélagos Procedentes De las ruinas De los templos Enterrados De Belial Ahora A medida que oigo Mejor el aullido De la descarnada Monstruosidad Y el maldito Aleteo Resuena Cada vez más cercano Yo me hundo Con mi revólver En el olvido Mi único refugio Contra lo desconocido Mi único refugio En el olvido De las ruinas De las ruinas